Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Conekeeper y el caso es que hoy nos vamos a dedicar a la base sé que en el último capítulo dije que íbamos a hacer otra serie de cosas pero me he emocionado, he abierto aquí zonas en las cuales quiero hacer aquí un pequeño estanque y aquí la zona de huerto porque ya tenemos bastante semillita, nos va dando cada vez más y esto se nos queda ya muy pequeñito, vale, 14, 17, 3 más luego las 39 que tenemos de la madera que no sé qué haré con ello otra cosa que me he dado cuenta es que por ejemplo tanto las lechugas como otro tipo de objetos que ahora mismo no tienen ninguna utilidad si os fijáis donde pone el texto arriba del todo a la derecha tiene como una especie de cero, un círculo un poquito abierto por la parte de abajo una cetumbada, llamadlo como queráis y claro si os fijáis en esto de aquí, os vais a la skills y aquí pone reset, te cuesta 200 y el mismo simbolito o sea que eso es el icono de la moneda, de acuerdo y de eso tenemos varias cosillas, tenemos por ejemplo la moneda en sí tenemos pues bueno, reliquias, las cucharas y luego qué más teníamos por aquí, un amuleto viejo bueno, cosas que hemos ido consiguiendo pues pescando y objetos que nos ha ido dando y demás, ¿no? entonces en un futuro eso será como la moneda del juego imagino que se podrá vender o canjear de algún tipo o manera con lo cual he hecho bien en guardar este tipo de cosas el caso es que de hoy quiero hacer tanto el estanque como lo que viene es el huerto y me he estado trayendo el agua desde abajo del todo hasta aquí arriba ahora veréis cómo se trae porque haremos lo mismo para el huerto de hecho vamos a ir haciéndolo bueno, vamos a reparar la pala vamos a reparar el pico porque esto nos va a venir bien metemos dos por aquí hacemos así espera, quieto pam, pam venga, a correr y cerramos aquí por lo que puedo hacer vale, lo tenemos entonces vamos a traer lo primero el agua hasta aquí dentro vale, no tengo muy clara, muy clara la idea de cómo hacerlo pero poco a poco lo iremos viendo poquito a poco, ¿vale? de momento, ¿cómo se trae el agua? bueno, pues cada vez que rompes un bloque que está pegado al agua automáticamente se suma el agua, ¿vale? y aunque tuviésemos solo un bloque de agua ahora lo vais a ver vale, yo ahora me pongo aquí y digo es que esto no lo quiero tal si tuvieses solo un único bloque vamos a hacer exactamente lo mismo y el agua se propaga igual, ¿eh? el agua, vamos, fluye como si no hubiese un mañana venga, ahí vete rompiéndolo todo y el agua, el agua sola va a ir fluyendo ya mirad, fijad cómo va avanzando el agua solo luego iremos cortando la parte de atrás y ya está ahí estamos entonces aquí ya podemos decorarlo como queramos hay que sostener uno de agua al menos uno solo aunque sea mínimo yo voy a poner en principio cuatro cuadraditos aquí en el medio bueno, vamos a poner seis espera, hay esos seis me gusta como queda así o no así rollo estilo de la puerta y tal nosotros ya podríamos cerrar por aquí tranquilamente iríamos cortando el agua y de esta manera podéis mover el agua donde queráis eso es, ¿vale? y ya estaría todo el agua movido nos dan un puntito de running vamos a ver un puntito de running este es el el de probabilidad de esquivar una vez que este es un rato parado y este es el de correr más no sé qué hacer no sé si activar este para que luego se nos pueda desbloquear esta que a lo mejor necesitamos tener los dos activos bueno, de momento vamos a ir dándole a este luego ya iremos viendo bueno, ya tenemos aquí el agua, ¿vale? ya tenemos aquí el agua en medio y la cosa es ver ahora un poco cómo hacemos esta historia vamos a coger suelo vamos a bordear el suelo de alrededor creo que así va a quedar bastante bien a ver cuánto suelo tenemos seis de suelo vamos a poner esto aquí vamos a fabricar más suelo vale, vamos a poner bastante de suelo, ¿eh? porque como vamos a necesitar más muchas más cosas hay, porque con eso de suelo de momento hay paredes paredes también vamos a necesitar vamos a poner este lado de las paredes, ¿ok? esto lo cambiamos aquí de momento y vamos a poner bastantes paredes eh, no me estoy equivocando aquí aquí mucho mejor eso es, venga unas cuantas paredes ahí, ganando puntos extra de construcción venga ¿cómo va la construcción aquí? vale, va bien esa es la construcción no sé si está la construcción entiendo que sí cooking, tal crafting sí construcción perfecto ok bueno, entonces lo primero es poner la pared vamos a poner ahí bueno, esto supuestamente lo cerraremos supuestamente no lo cerraremos pero bueno de momento lo voy a dejar abierto por si necesito hacer algo vamos a poner el resto de paredes por aquí esto tiene que dar unos huertecillos chulos, ¿eh? que se vean bonitos vamos fuera, fuera si damos a las antorchas mejor vale uff, si lo dejo así a modo columna y hay antorcheo esto mira, para otro tipo de decoración me mola mira, haciendo unas cosas descubres otras vale, tenemos otro más otro más vamos a hacer esta pared creo que me queda un huequito abajo eso es quieto, bicho vale ahora vamos a antorchar de nuevo de hecho habría que poner bueno ahora vamos a ver el tema de la puerta como lo gestiono aquí porque puedo cerrar aquí y aquí bueno, el tema de la puerta aquí se me va a complicar un poco pero bueno ya veremos a ver como lo gestionamos eso y esta es la que se me había quedado perfecto vale ponemos en las esquinas se pone aquí en medio y aquí en medio para que esté todo bien iluminado vale ahora la cuestión es la siguiente no sé si me convence este cuadrado así tal cual pero bueno vamos a poner suelo alrededor que eso si lo tengo claro para que podamos movernos rápido por los alrededores luego esto ya iremos viendo la forma en que podemos hacerlo más práctico o más bonito y ya veremos de momento así nos vale para el tipo de plantación que tenemos esto nos va valiendo de momento vale mira, mira, mira ha sido poner esto poner agua y de repente se nos ha puesto aquí verde o sea que el agua en cierto modo sí que influye a los alrededores del suelo que tienes puesto eso está bastante interesante vale de momento vamos a ponerlo así todo o sea que si quiero tener verdecillo alrededor tengo que subir por ejemplo el agua si quiero tener esto así verdecito porque puse suelo aquí pero esto no avanza vale el suelo se queda aquí tal cual y ya está con lo cual habrá que coger suelo de por ahí y cambiarlo por el nuestro bueno de momento tenemos así el huertecillo que yo creo que a modo estético de momento no son dos aquí y otro más aquí vale a modo estético así quedaría ahora mismo bien luego ya veremos si cambiamos el modo estético por el modo práctico pero de momento vale 14, 17, 3 semillas como veis tenemos bastante vamos a dejar esto por aquí hoy modo construcción hay que tener un poco de todo hay que sacarle el jugo a este jueguecillo vale estas son las de corazón que son las que nos van a dar vida estas son las redonditas que son las que nos van a dar más comida y luego están las glow vale las glow vamos a poner una aquí otra aquí y otra aquí y luego vamos a poner ahora todo alrededor esto lo mismo lo dejo incluso luego a modo de decoración rollo jardín ¿no? empieza siendo una cosa bueno de momento esta no quería ponerla ahí pero bueno de momento se va a quedar ahí vale esto es lo que tenemos y ahora lo bueno es que si queremos coger agua pues aquí lo tenemos sin más eso es eso es ahí coge coge agua si se va por agua vale de momento es así y luego conforme vayamos teniendo más semillas pues ya iremos mojalo todo ya que los hemos puesto mojalo todo que quede todo bien mojadito vale ok bueno pues la zona de jardines estaría así más o menos ahora quiero quiero curiosear quiero curiosear porque el tema puertas si pongo puertas dobles necesito copper dame por aquí un poquito de copper vale con esto nos hará suficiente y quiero puertas dame dobles puertas ahí lo tenemos se quedará dobles puertas o no lo de cerrarlas y abrirlas quiero acostumbrarme a dejarlo espera suelo este es el suelo sí vale esta sería la entrada y si yo pongo aquí no puedo y tengo hambre toma ponte esto aquí vale y el caso es que no puedo tiene que ser sí o sí una puerta eso me quita un poco la estética me quita un poco me rompe un poco la estética esto de que no pueda ser doble pero bueno vamos a dejarlo de momento así no lo vamos a poner puertas totales es el jardín tampoco el huerto no tampoco tiene que tener mucha puerta de momento vamos a dejarlo así lo que sí que voy a hacer es un cofrecillo eso es vamos para acá vamos a ponerle un cofre tal que aquí y aquí puedo poner un cofre para las plantas y otro cofre aquí por ejemplo para las semillas yo creo que sí ¿no? pinta bien pinta bien así me gusta me gusta como suena eso venga vamos esto va a quedar estupendísimo eh ahí no crack me lo pones ahí incluso dejar un hueco de suelo entre esto y esto tampoco tengo 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 una pequeña duda y si ahora pongo no, no vale había que probar si pongo el cofre me dejará poner la puerta pero bueno ahí está bien y en un principio con esto valdría y aquí puedo ya tener semillas por un lado y aquí puedo tener las plantas por otro y a lo mejor pues con la regadera o la azada o lo que deje en su momento o día y cuestión así que esto que tenemos aquí no lo llevamos todo las lechugas no me caben aquí ya no bueno las lechugas estas que son simplemente para vender las algas estas yo lechuga las algas las vamos a dejar ahí de momento en el armario de la purrela y aquí puedo poner por ejemplo las semillas hola el resto de semillas no las habré cogido vale vale vamos a cambiar esto por aquí para que se vea claro lo que tengo de comida y lo que no tengo otra caña en algún momento no sé cuándo mando una caña y no me da ni cuenta bueno pues ni tan mal ahora iremos con el tema de la caña de pescar vale las semillas hola me han desaparecido las semillas ah no las hemos plantado todas se me va la olla a veces se me va la olla y la vida es así de dura gente hombre pero no eran las algas y las semillas de madera vale vale que por un momento he dicho me han desaparecido las semillas las hemos plantado listo ya está no le deis más vueltas esto es así vale pues aquí ya está todo creciendo tenemos para dejar por ejemplo aquí para que nos ocupe menos hueco esto con esto incluso la azada podríamos dejarla ahí tranquilamente y nosotros nos iríamos aquí ahora a hacer el resto de lo que viene a ser como a decirlo es que podemos hacer la piscina no sería más bien como nuestro oasis nuestro como nuestro estanque no sería más bien como un estanque para tenerlo aquí a mano así que lo hagamos un poco bonito vamos a quitar esto de aquí vale a ver esto fuera esto fuera a las plantas eso se me ha quedado ahí pero bueno vamos a poner esto aquí esto también nos va a hacer falta y en principio esto también vale eso es termina de romperlo vale y aquí tengo varias ideas vamos a ver como las vamos gestionando vale ahí lo tapamos todo o sea que perfecto incluso aquí porque quede más o menos igual podíamos tapar aquí lo agrandamos uno más aquí rompe rompe vale 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 está bien de momento está bien entonces ahora por ejemplo habrá que poner suelo eso sí 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 el suelo todo alrededor es que a lo mejor un puntito más bueno ahora vemos a ver vale sería todo alrededor luego tenía la idea no sé cómo quedará vamos a verlo de quitar esto si lo dejamos tal que así queda arroyo piscina vale luego una opción es vamos espera cómete esto para que no me pidas hambre o comida más bien una opción es ¿dónde están los puentes? aquí el poner el puente así ¿sabéis? en plan de aquí es donde se pesca pum 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 y aquí pescamos pero no a ver si le ponemos no me termina de convencer no me termina de convencer no me termina de convencer y con uno solo o sea podemos dejarlo a modo piscina y luego la otra opción que yo había pensado era poner esto así a rollo playa incluso a lo mejor así que sea como tierra arena a modo playa ¿sabéis? si pongo aquí también arena vale llegas aquí es como la playa y desde la playa te pones a pescar no me termina de convencer de ninguna de las maneras eh la verdad que el rollo así playita está bien pero no me termina de convencer vamos a ponerle suelo vamos a ponerle plaquita bueno bueno no puedo ponerle aquí suelo en la arena no puedo ponerle eso a ver a ver calma calma que se te está yendo esto de las manos gracias vale ya os digo la idea era un poco eso aquí si desde aquí ya te pones a pescar y ya está ¿no? esta es una opción ¿sabéis? haces así y te pones a pescar desde aquí y tenemos nuestra zona de pesca por un lado sería eso lo que pasa es que me gustaría cerrarlo aquí y nos llevamos una pues nos llevamos una entonces la idea sería vamos a quitar esto de aquí que la vemos si lo cerramos por ahí o no vale y la historia sería la siguiente claro claro es que aquí aquí no puedo cerrar tengo que darle un puntito más ahí ahí dale un puntito más a esto un puntito más vale entonces ahora aquí sí ya puedo cerrarlo de madera vale aquí ya queda más cerradito le puedo poner una antorcha aquí abajo para que ilumine un poco más me gusta el reflejo que hay en la parte superior del agua de la antorcha vamos a poner otra aquí para que esté esto bien iluminado y bueno no sé si me termina de convencer pero bueno así está bien iluminado igualmente le faltaría un poquito de luz pero cuando me acerque yo estaría a tope de luz vale bueno de momento lo vamos a dejar así no se le dará una vuelta de tuerca porque si le ponemos suelo aquí también aquí no puedo ponerle suelo aquí tendría que ponerle claro sería cortarle ahí y ponerle suelo de este y ya así ponerle este se me queda un estanque como muy chiquitito no no me termina de convencer del todo incluso podríamos ponerle un par de antochas aquí quitar esas porque si quito esto ya es demasiado si quito esas se me oscurece mucho el final si pongo solo una queda un poco extraño no me queda claro esto esto lo que a lo mejor puedo ponerle las dos esquinas son plantas de estas luminosas y que nos de un otro rollo quitar las antorchas y poner las luminosas que da un toque más oscurito y quitaremos las antorchas vamos aquí a las esquinas y ya veremos a ver como da esto o aquí en las esquinas del agua no se de momento lo voy a dejarlo así pero me falta darle un toque a esto ya veremos a ver un poquito más adelante como lo cambiamos mirar como tengo la madera aquí ya que se me viene para la base bueno a ver como llevamos llevamos 20 minutillos pues yo creo que listo vamos a dejar esto finiquitado ya para acabar del todo ya ves es que ahora que te pones a hacer aquí se te pasa esto que no veas dame dame muretes dirt wall aquí lo tenemos que esto ah bueno no espérate si realmente claro lo que tengo que hacer es poner muro aquí vale que aquí si que me quedaría bien el poner el murito incluso lo sacamos uno más bueno de momento lo sacaremos uno más pongámosle ahí suelo y una de las puertas ahí lo tenemos ahí perfecto y esta antorcha la movemos para que no estorbe ahí por ejemplo listo vale pues ya tendríamos el estanque ya tendríamos lo que viene a ser tanto el estanque como el huerto que como veis ya está ahí a tope de flora y bueno pues de momento lo vamos a dejar por aquí aquí si queda la decoración y en el próximo si que si nos vamos a ir a explorar y ya os digo que por las zonas de aquí arriba hay unos monstruos gigantescos que van bueno impresionante y luego por aquí hay otro tipo de bichos pero no quiero espolearos ya lo veremos seguramente nos vayamos primero aquí porque no se me han gustado son bichos que de un toque te matan directamente ahora mismo tal y como estamos de un golpe y nos matan pero son unos burricalvos que no os podéis imaginar espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao